¿Cómo estáis? ¿Os quedan fuertes o qué? Vamos a poner la red en final, ¿no? Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Esto no nos podríamos considerar feministas si no fuéramos un poco inclusivos y no podíamos hacer esto sin contar con la mejor voz femenina del PNDES y me pego con quien diga lo contrario. Erika, por favor. Muchísimas gracias, crack. Chuleta de por medio, ¿eh? Que esto es una lancia, está muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, actos grandes. Sí, 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 aquí, afinadito, afinadito, afinadito. ¿Qué problema? Yo mientras tanto farfuché un poco o me cacho la boca. Como la cena americana te va, es sencillo. Es una debilidad, es una debilidad. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se llaman estos crack? No, 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 no hubo coordinación. ¿Cómo se llaman estos crack? ¡No, no, no! ¡Uh! Si pudiera olvidar todo lo que yo fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría volver a reír. Si pudiera explicar, las vidas que quité, si pudiera quemar, las armas que usted no dudaría, no dudaría volver a reír. ¡Y si pudiera ver la alegría, es calmetar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia! ¡No me toque la alegría, es calmetar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia! Si pudiera olvidar el santo que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría volver a seguir Prometo de la alegría, respetando la experiencia Pero nunca, nunca más está la violencia Prometo de la alegría, respetando la experiencia Pero nunca, nunca más está la violencia Prometo de la alegría, respetando la experiencia Prometo de la alegría, respetando la experiencia